Títulos de hoy llega a nombre de Telboca. Títulos de hoy con Luis Barazarte García. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Títulos de hoy, martes 1 de agosto. Ya comienza este mes 8 del año 2023. Por acá les saluda con todo respeto y cariño como todos los días, Luis Barazarte. El equipo de tu canal ya está listo para mostrar la portada más importante en unos diarios de Venezuela. Con noticias internacionales, nacionales, regionales y por supuesto locales. A ponerse cómodos, como siempre les digo, ya comienza Títulos de hoy, martes 1 de agosto. Iniciamos de la siguiente forma. Tenemos por acá 2001. Elvis Amoroso quiere mudarse para el CNE. El actual Controlador General de la República figura en la lista de los postulados para el rector del Poder Electoral divulgada por la Asamblea Nacional. También aspiran Roberto Picón y Enrique Márquez, quienes renunciaron en junio. Maduro felicita a Dancelis por condenar las sanciones. Castigan a los comercios por negarse a hacer cambios en Caracas. Estados Unidos refuerza muro para frenar llegada de inmigrantes. Tenemos por acá el periódico del Estado de Aragua. Abrirán 3.106 centros para la primaria. Reabrieron las puertas del CRI en La Mantuana. En su gráfica principal, más de 10 heridos tras vuelco de autobús en la autopista regional del centro. El Contrador Amoroso es candidato a rector del Poder Electoral. En noticia deportiva, sigue la regadera. Luis Arraes llegó a 16 juegos de al menos 3 hits en la temporada. Por acá tenemos Meridiano. Chamos por la cima. La selección venezolana de béisbol U12 mantiene su invicto en el Mundial con récord de 3-0. Director técnico Vino Tintor preocupado por falta de acción de jugadores clave. Primer módulo con futbolistas locales se cumple en el Olímpico. Luis Arraes pega trío de hits y llega a 149 en la temporada. En el hipismo clásico de la Guardia Nacional, domina la escena selectiva del fin de semana en la rinconada. Tenemos por acá el Universal.com. Prorrogan hasta el 15 de agosto tiempo para realizar declaración jurada de patrimonio para empleados públicos. Jesús Casal descartó renuncia o modificación de primaria. Diosdado Cabello asegura que María Corina Machado no participará en elecciones presidenciales del próximo año. Leoelimpulso.com de Barquisimeto Apertura o privatización El dilema sobre la industria petrolera en Venezuela Fiscalía reporta 628 femicidios en Venezuela desde 2018 Sanar a otros sin sanarse Las dificultades de las trabajadoras del sistema público para cuidar su salud Y Leo Última hora de portuguesa Otro resultó herido De varios balazos da muerte en Agua Blanca sujeto durante una discusión Réplica de la espada de Simón Bolívar pasó por portuguesa a Carabobo Trabajadores activos y jubilados del central Río Guanare denuncian que fueron excluidos de la nómina Y llegamos a nuestra región trujillana con diario El Tiempo En despliegue social gobierno atendió a más de 6.000 personas en la puerta Vecinos de la Bolivariana denuncian robos en estacionamientos de edificios Veedores de la LGP Valera continúan realizando acciones ante las autoridades por elevados costos de los servicios públicos Tenemos por acá a Diario de los Andes Atletas con voluntad de hierro Combate de titanes sacudió Bocono con su decisión balaya Crean nuevo espacio para el deporte y la recreación en Bocono Trujillano Fútbol Club sufrió en la fría su primera derrota Queridos amigos, antes de finalizar, quiero saludar a mi prima Carla Andreina Barazarte Ya que hoy martes 1 de agosto está cumpliendo años La felicita su mamá, sus hijos y por supuesto su esposo Helio Briceño Felicidades a nuestra prima Carla Andreina Barazarte Que siguen cumpliendo muchos años más y a seguir celebrando la vida que es lo único que importa Distinguidos televidentes, hasta aquí títulos de hoy martes 1 de agosto del año 2023 Mes 8 Ya comienzan las vacaciones de los muchachos Así que a disfrutar de las vacaciones con mucha responsabilidad Y a los padres, a cuidar a sus hijos En la vida, en la vida no hay garantías Así que con mucho respeto y cariño, cuiden a sus hijos Que son nuestras joyas en estas vacaciones Que disfruten sanamente Se despide con todo respeto Luis Barazarte Será hasta una próxima oportunidad Recuerden, también estamos saliendo por TV Oasis Allá en Monay, en el canal 93 de Monay Gracias a ellos nos vamos viendo también por allá Títulos de hoy en Monay Saludos a su gente Será hasta una próxima oportunidad Nos vemos, a cuidarnos Recuerden, en familia, los martes también es mejor Títulos de hoy con Luis Barazarte García ¡Gracias! ¡Gracias!